Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado al mando único de Córdoba, que dejó cuatro policías muertos. Dos de los policías caídos eran elementos de la policía estatal y los otros dos estaban adscritos a la policía municipal. A los dos sujetos les confiscaron tres vehículos, así como armas largas y cortas.